Todas somos mujeres. La de la ciudad, la del campo, con los mismos derechos, tanto la joven como la adulta, la profesional como el ama de casa. Somos iguales en la diversidad. Por eso en el INAMU tenemos sedes regionales donde sabemos lo que vos, como mujer, necesitas. Capacitación, liderazgo, promoción de tus derechos, empresariedad y más. Vení al INAMU y descubrí lo cerca que estamos. Su mate es tiempo de igualdad. Un mensaje del INAMU. Tengo el honor de presentar a las personas que nos acompañan en el estrado principal. Señor don Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República. Señora doña Mercedes Peña, primera dama de la República. Señora doña Ana Elena Chacón, primera vicepresidenta de la República. Señora doña Alejandra Mora Mora, ministra de la condición de la mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Señor don Huelme Ramos González, ministro de Economía, Industria y Comercio. Señora Josefina Huel, vice ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Señor don Maynor Rodríguez, presidente ejecutivo del INA. Este fondo concursable las llamó a ustedes, a quienes tenían una idea, una idea productiva se presentaron ustedes y muchas más mujeres y estamos aquí porque el Gobierno de la República, porque la Administración Solís Rivera creen en ustedes y por eso vivo. Quisiera decir que el Fondo Fomujer es un fondo que estaba previsto en la ley de la creación del INAM. Este fondo lo que pretende es apostar a los proyectos productivos de las mujeres y a la organización de las mujeres. Nunca se había sacado a concurso y se sacó a finales del año pasado y esta Administración encontró las bases del concurso abiertas y 3.000 mujeres esperando en una lista para ver si creían en su proyecto productivo. Organizamos las bases de la ponderación, organizamos los expedientes, trabajamos arduamente durante este proceso y creemos que están aquí los mejores productos seleccionados. Había un avance de 500 millones, inyectamos unos 500 millones adicionales. Ustedes pertenecen al área metropolitana y este proceso lo estamos haciendo en paralelo en el área del Caribe, en el área de Guanacaste, en San Carlos, en la zona sur de nuestro país. De manera que en eso completamos las 935 personas seleccionadas en este primer proyecto de Fomujer. Un concurso, no llamamos a ninguna de ustedes, no la fuimos a buscar, no tocamos la puerta, es la mujer que se la cree, que se la cree que tiene un proyecto. Un fondo específico para las mujeres. Bueno, lo primero es porque seguimos teniendo una brecha de inserción laboral. Es decir, mientras la tasa de fiabilidad está en el 7%, las mujeres tenemos una brecha de un 3%. Porque se nos dificulta tener acceso a crédito. Porque se nos dificulta conciliar nuestras jornadas de cuido de personas con discapacidad, de nuestros hijos de hijas, de nuestros padres y madres que ya están en la etapa del cuido, casi como nuestros hijos pequeños, se nos dificulta conciliar esas jornadas con las otras jornadas laborales. Pero también se nos dificulta que crean en nuestros proyectos, porque también no tenemos garantías para poder responder a los procesos de crédito. De manera que hemos apostado a que en todo el sistema para la inserción de las mujeres, para buscar la autonomía económica de las mujeres, que es la que nos va a permitir además poner límites a muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, en paralelo con un proceso de formación de empoderamiento, que nos permita entender que nosotras somos las dueñas de nuestros propios destinos, todo eso es con mujer, es la transferencia de capital semillas, es el proceso de empoderamiento y transferencia de herramientas, y es un proceso colectivo de trabajo entre mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Hemos entendido con mujer como un mecanismo de acción positiva, es decir, en estas circunstancias nuestra sociedad requiere que las mujeres tengamos un empujoncito, este es parte de estos empujoncitos, requiere capital semilla, el capital semilla está marcado por el proyecto que ustedes resombraron, y en algunos hemos tenido que financiarlos parcialmente en una actitud de justicia y solidaridad para que la comida alcance para una mayoría de mujeres. tiene que ver con recursos económicos y tiene que ver con un proceso de seguimiento en el cual ustedes van a estar enteradas de las acciones que nos representan a ustedes como beneficiarias y al equipo que va a dar seguimiento. Hemos hablado hoy que la responsabilidad mutua que tenemos de que funcione con mujer significa que muchas otras mujeres puedan entrar en un proyecto parecido a ellos. Se espera que este fondo resuelva en gran medida las barreras resistentes en el acceso al crédito por parte de ustedes mujeres, como mecanismo de acción afirmativa para esta población que se ha encontrado históricamente en condiciones de desventajos. Con ustedes, el señor Manuel Bernardo González, ministro de Economía, Industria y Comercio. Yo vengo a hablar del Ministerio de Economía. ¿Qué estamos haciendo? Ustedes están con negocios pequeños, pero son negocios que queremos que surjan. Una economía progresa y se enriquece cuando son los mismos costarricenses los que se apropian de la riqueza que se está generando. Y entre más ocurra eso, que seamos más costarricenses los que nos apropiemos de la riqueza que se está generando, más rico es el país porque se reinvierte a lo interno, porque tenemos oportunidades de mejorar nuestras vidas, nuestros hogares. No estoy diciendo que la inversión extranjera o las grandes empresas son malas. No, perfecto, vienen a generar empleo, pero necesitamos también generar la economía desde abajo y necesitamos atropiarnos de la riqueza que se está generando dentro del país. Y eso es lo que hacen los pequeños negocios. Eso es lo que hace el emprendedurismo. Ahora, queremos que los pequeños negocios crezcan y que pronto sean medianos y que también sean grandes. Y para eso está la mano del Estado. ¿Cómo? El MEI tiene un brazo que se llama Banca para el Desarrollo. El MEI y el MAC y el Estado entero tienen un brazo que se llama Banca para el Desarrollo. En el crecimiento que ustedes van, pueden obtener financiamiento a bajas tasas de interés. Porque cuando el financiamiento es a altas tasas, a veces uno comienza a trabajar para el que le prestó la plata y no para quien está haciendo el esfuerzo. Y eso es Banca para el Desarrollo. Una herramienta para conseguir recursos a tasas cómodas, de tal manera que el que está trabajando se haga de las ganancias y no tenga que entregarlas a la geotista o a alguien más. Y Banca para el Desarrollo está siendo fortalecida durante este gobierno. Y es una herramienta que hay que usar en el crecimiento de ustedes. Los recursos ahí, hay capital semilla también y demás, pero hay recursos reembolsados la mayoría, pero en condiciones de plazo y tasas y condiciones incluso de que si los activos que se tienen no son suficientes para respaldar el crédito, también hay fianzas del Estado para que puedan crecer. Pero también tiene otro brazo que es el acompañamiento para que vayamos mejorando lo que estamos haciendo. Llamamos a don A. L. Quiroza Costa, quien recibe la carta de manos de la señora Alejandra Mora Mora, vinencia de la Comisión de Bajoset, de la Comisión de Bajoset, de la Comisión de Bajoset. Doña Bajoset, que recibe la carta de manos de la señora Alejandra Mora, y volviendo a la señora Mariana Mora, que recibe la señora Mariana Mora, y que recibe la señora Mariana Mora. Doña María doña Mariana Ivalverde Rodríguez, recibe la carta de manos de la señora Nareja, y concibir a la presidenta de la revolución. Gracias. ¿Cómo somos capaces las mujeres de reinventarnos y de resurgir después de que la vida no necesariamente ha sido tan generosa con algunas, pero todavía siempre hay muchas ganas de reír y de salir hacia adelante? Yo hoy vengo a las asedas y pensando en la posibilidad que tenemos de contar con algún capital semilla para generar nuestros propios ingresos y el de nuestras familias, porque hay que ver que las mujeres cuando nos pagan, el salario siempre va en conjunto para lo que son nuestros hijos y nuestros familiares cercanos. Es muy importante pensar que lo que se ha recibido el día de hoy como un fondo no responsable, no como lo que le dieron a mi abuela hace ya no sé, 60 años tal vez, es un capital semilla que nada más dicta que esta es la política de este gobierno. Que en campaña hablamos de 5.000 emprendedurismos para mujeres como una política focalizada a las mujeres, dirigida y priorizando porque nosotras las mujeres tenemos diferentes necesidades, porque tenemos, como bien lo decía la señora ministra, un 3% en los años en la tasa de desempleo, porque tenemos doble jornada o triple, porque cuidamos a las personas con discapacidad o a los adultos mayores y necesitamos adecuar ese cuido también a la productividad, porque además de eso, nosotras en muchas ocasiones somos el rostro de la miseria en este país y de la pobreza y de la vulnerabilidad. Los más pobres en los rostro somos las mujeres en muchas ocasiones y es eso lo que nosotros queremos variar. No queremos que haya diferencias odiosas entre unos y otros, sino igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres. Bueno, quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy nos reunamos aquí, convocadas por el Fondo, el Fondo por Mujer, del Instituto Nacional de las Mujeres, y agradezco muy especialmente a doña Alejandra Mora, como la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMA, y a todo el personal del INAMA, por su continuo compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de Costa Rica, auspiciando espacios como este en torno a temas tan relevantes para las economías y el desarrollo de Costa Rica, como lo son las oportunidades que amplían la inclusión de la mujer como trabajadora, empresaria, lideresa y emprendedora empresarial. Tengo un interés particular en el empoderamiento económico de las mujeres. Tengo la convicción de que a nivel mundial este es un ámbito en el que las mujeres lamentablemente no estamos avanzando tan rápidamente como quisiéramos, a pesar de la sólida evidencia que existe como para influenciar decisiones públicas que cambian esta realidad. Para ponerlo en simples palabras, sabemos a ciencia cierta que los países y las empresas que promueven la igualdad de género avanzan más rápido y más lejos. Los hechos y los estudios lo avalan. Una mayor igualdad de género se correlaciona positivamente con un mayor Producto Interno Bruto per cápita. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y los ingresos genera mayor crecimiento económico y tiene un efecto multiplicador en la sociedad como un tono. La igualdad de acceso de las mujeres a la tierra y otros insumos agrícolas aumenta la productividad agrícola entre un 20 y un 30% y reduce el número de personas con hambre. Las empresas con tres obras mujeres en sus puntas directivas o en alta dirección superan su rendimiento en un 53% en comparación con las sellas de las cuales no hay ninguna mujer. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, las mujeres seguimos quedando atrás y esto impacta no solamente en la desaceleración del crecimiento económico, sino en el avance de los derechos de las mujeres y, por tanto, en el desarrollo de los países. Cifras disponibles nos permiten señalar que cerca de mil millones de mujeres no son capaces de alcanzar todo su potencial económico debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades y al crédito, falta de suficiente educación y formación, la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar en la fuerza laboral y en la economía. Costa Rica está en un momento histórico en donde la sociedad pide cambios a modelos y estructuras que sin lugar a dudas no están funcionando. Y es en este contexto donde no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el potencial de la mitad de la población de este país. Es necesario reconocer que para promover un verdadero empoderamiento de las mujeres que les permite ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo, se requiere de un cambio estructural que reduzca las desigualdades con especial atención en las mujeres que tienen mayores niveles de vulnerabilidad debido a su condición social, raza, etnia o tipo de empleo como son las trabajadoras domésticas. Considero importante referirme a uno de los cambios estructurales que requiere una continuada actuación para eliminar uno de los factores que limitan el ejercicio pleno de las mujeres de su rol de socias y agentes de desarrollo. Me refiero a la necesidad de continuar en la urgente eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Mientras persista este problema, además de que continuaremos violentando el ejercicio de sus derechos humanos, estaremos obstaculizando el desarrollo. La capacidad y autonomía económica de las mujeres contribuye, entre otros aspectos, a la realización de la violencia. Amigas y amigos, el compromiso político es sin duda un factor fundamental para brindar un apoyo efectivo y apropiado que responda a las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas a través de una adecuada inversión social y sistemas de protección social. Si queremos avanzar de manera decidida hacia la autonomía económica de las mujeres, debemos en primer lugar repensar las redes de cuido donde el Estado continúe jugando un rol más protagónico en la provisión de servicios, desde guarderías y jardines infantiles en los lugares de trabajo, las escuelas o los centros comunitarios hasta centros de atención y personal y apoyo domiciliario para adultos que por discapacidad de edad no pueden cuidarse a sí mismos. El desafío para el gobierno es reducir la desigualdad en todas sus exclusiones, empoderando a las mujeres para que sean partícipes de su propio desarrollo y el de sus comunidades. Para esto debemos de trabajar en conjunto y de esta manera contribuir a potenciar al máximo sus capacidades, talentos y energía. La agenda de género en el desarrollo de Costa Rica debe de ser un punto de encuentro. En economías con dinamismo y sociedades de vocación democrática donde todas las personas, sobre todo las mujeres, se sientan incluidas en las decisiones fundamentales que nos afectan en nuestras vidas. El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una necesidad. Invertir en las mujeres, además de que es un asunto de derechos, es también una expresión de buen sentido económico. Es por ello que felicito y me uno con entusiasmo a esta actividad del día de hoy, que promueve, acompaña y apoya a mujeres empresarias, que reconoce y premia el esfuerzo de un grupo de mujeres trabajadoras, talentosas, creativas y definidas. Ante todo quiero felicitar al INAM y a su titular, al ministro Alejandro Mora, al equipo de trabajo del INAM y a los demás ministerios y otras instituciones de gobierno que se han conjuntado para hacer posible el programa de formular. La verdad es que es muy impresionante. No solamente el programa en sí mismo, que de por sí refleja ya una historia importante en Costa Rica de promoción y de apoyo a la mitad de la población, que son mujeres. Ese es un esfuerzo que debe ser reconocido sin más. Es un programa que se inserta en una larga tradición en nuestro país del reconocimiento del papel especial que las mujeres juegan por ellas y en ellas mismas y sus familias en la construcción del desarrollo humano. No todos los países cruzan de esa conciencia. No todos los estados han apostado de manera tan descendida por la promoción de las mujeres. Y por supuesto, saber los ciudadanos y ciudadanos de un país que ha hecho la tarea y que sigue haciéndola y que quiere y se quiere haciéndola como lo queremos en Costa Rica es muy importante. Entonces, yo reconozco eso de entrada, pero además, además de eso, esta tarde es necesario decir que el esfuerzo que ha hecho el INAM de duplicar los recursos para este programa, de generar las condiciones para que casi mil emprendedoras o emprendimientos, porque también hay grupos colectivos de emprendedoras que van a beneficiarse de este programa, puedan hacerlo, es doblemente lejano. Por eso, señora ministra, le agradezco mucho porque así empezamos con buen paso a cumplir la promesa de una campaña que parece ya muy lejana, cuando dijimos que al final de nuestra administración queríamos haberle dado a cinco mil mujeres la posibilidad de contar con un recurso que el Estado está obligado a dar porque las mujeres están dispuestas a comprometerse y lo han demostrado todas y todos a lo largo de los años. Las mujeres y su familia, las mujeres y sus compañeros, aquellas que no lo tienen, que son jefas de hogar, con igual a hijo que las que están acompañadas. Ese es el tipo de acompañamiento que queremos y por supuesto que ese es un acompañamiento estatal que en este caso tiene un segundo componente muy importante. El primero es tratar que ante algo sirve, como lo han dicho ya las compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra, se requieren recursos, pero también hay que hablar del acompañamiento que producen las instituciones que trabajan juntas. Es decir, aquí hay un esfuerzo que marca una diferencia con relación a experiencias anteriores, en donde las diferentes instituciones del Estado se acercan, se harán la mano y acompañan el proceso productivo. Esta conjunción de factores constitucionales, esta forma de entender la responsabilidad del Estado no solamente como un proveedor de recursos financieros, sino también como un espacio en donde las instituciones se juntan y al juntarse producen beneficios mucho más grandes que la suma de estas instituciones individualmente consideradas, es a mi juicio una característica muy importante de este programa.